Javier de Centro Guitarra. Centro Guitarra, buenas tardes. Pues damos clases, todos los instrumentos de cuerda, reparamos, vendemos accesorios y vendemos instrumentos de cuerda. Hay libros de todos los instrumentos de cuerda. De 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a jueves, viernes de 10 de la mañana a 7 y sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y creo que tiene dos tiendas. Dos tiendas, sí. Esta que es la primera, Avenida Américo Miranda, 1183, Reparto Metropolitano San Juan, 00921. Y la segunda tienda en Levitown, Avenida Boulevard, 2688, Levitown, Toa Baja, 00949. Teléfono es 795-5991 con el premio 787. www.angel ни de la mañana a 9 de la mañana a 8 de la mañana a 8 de la mañana a 10 segundos. Sonroom de Delphiño, 1688, Adelie. ray. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!